Todo comienza en una sala para cumpleaños, donde la diversión principal son 8 animatrónicos, pero algo oscuro pasa detrás de toda esta felicidad. Que inicie el terror, hoy veremos Willy's Wonderland. A toda velocidad llega nuestro protagonista, para mala suerte una trampa de púas, pero sí, es el mismísimo Nicolas Cage. Lamentablemente no le pagaron lo suficiente, así que él no dirá ni una palabra en toda la peli. Se queda de pie por horas, hasta que una grúa pasa y los recoge. En el auto, él no dice nada. Mientras tanto, esta señorita trata de quemar Willy's Wonderland, una sala de fiestas, pero es arrestada. En el camino, la señorita Liv y el protagonista cruzan miradas, pero al final terminan encerrando a la joven. Mientras revisan el auto, en la pared hay muchos anuncios de personas desaparecidas. El mecánico le dice que serán mil dólares por todo el servicio, pero como no hay forma de conseguir efectivo, le ofrece un trabajo de conserje para pagarlo todo. Y bueno, él acepta. Conoce al dueño del lugar, Tex McAdoo. Tex le explica qué debe hacer. Quiere que limpie toda la noche para poder por fin reabrir el lugar, y al día siguiente él le entregará su auto reparado, y así cierran el trato. Le muestra el lugar, y le dice que este cerró por culpa de unos niños que se lastimaron subiendo sobre los personajes. Le entrega todos sus implementos para que limpie, y le dice que no olvide tomar descansos. Es algo muy, pero muy importante. Tex se marcha, pero antes cierra la puerta con cadenas. Los amigos de Liv llegan para liberarla, y se disponen a ir a quemar Willy's Wonderland. Liv toma muy en serio esta misión. En el restaurante, inicia el cronómetro y a trabajar. Limpia todo el lugar mientras bebe sus bebidas energizantes. En su descanso encuentra una antigua máquina de pinball, pero suena su alarma, y es momento de volver al trabajo. Siente que hay algo cerca de él. De pronto, este animatrónico empieza a hablar y lo ataca. El conserje no duda ni un segundo, y empieza a destruir al animatrónico a puño limpio. En segundos, termina con él. Quiere sacarlo en una bolsa de basura, y se entera que lo dejaron encerrado. A él parece no preocuparle. Su alarma una vez más, y es hora de descansar. Toma su bebida energética y limpia un poco más la máquina. Luego de eso, sale a limpiar el lugar. Deja reluciente el baño, pero en la sala principal, Willy y sus amigos empiezan a cantar. Al conserje le da igual, pero escucha que alguien entró al baño y él va a revisar. Una voz le habla y trata de jugar con él. De repente, el gran gorila aparece frente a él, pero este no es rival para nuestro gran protagonista, y así tenemos un nuevo animatrónico en la basura. La alarma suena nuevamente. Una bebida energética, limpiar sus uñas, jugar un poco y volver al trabajo. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Mientras tanto, Lip llega junto con sus amigos para destruir Willis, pero antes quiere salvar al señor que está dentro. Pero él no le toma importancia, solo quiere hacer su trabajo. Lip logra entrar por los conductos, pero un animatrónico está esperándola. Por suerte Lip logra escapar, pero al bajar escucha una voz de una mujer. Esta quiere jugar con Lip, aparece frente a ella y termina golpeándola. Sus amigos y el conserje, escuchan el grito de Lip. Por suerte, Lip sigue viva. Le explica al conserje que deben escapar, pero él no dice nada. Afuera, los amigos de Lip discuten si entrar o no a salvar a su amiga. Discuten en el techo y caen dentro del lugar. De pronto, los animatrónicos comienzan a funcionar. Lip está por matar a la que la atacó, pero es detenida por el conserje. Como no dice ni una palabra, le quita el cuchillo y se marcha. Y este par decide ir a la sala de superdiversión. Entonces, Lip le explica la historia sobre el lugar. Este fue fundado por Jerry Willis, uno de los asesinos en serie más enfermos y sádicos del lugar, que contaba con todo un equipo de gente igual a él. Ellos llevaban a un grupo de personas a la sala de la superdiversión. Y ahí, luego de un espectáculo privado, todos terminaban sin vida. Luego de que mucha gente desapareciera, la policía decidió investigar el lugar. Pero al entrar a Willis, encontraron a todo el equipo sin vida. Estos habrían realizado un ritual antes de su muerte y transferido su espíritu a alguna entidad no viviente. Años después, Tex decide reabrir el lugar, pero muchas cosas salen mal. Los animatrónicos empiezan a atacar a las personas. Entonces, volvieron a cerrar el lugar. Se dice que Tex logró comunicarse con Willy y hacer un pacto con el diablo, pero el conserje le importa más limpiar la máquina. La música inicia una vez más y salen a ver de qué se trata. Willy está cantando muy feliz, pero de pronto los animatrónicos se hacen presentes y empiezan a atacarlos. Cada uno corre a esconderse donde pueda. Y bueno, el conserje está en su tiempo libre. Uno de ellos logra llamar a la comisaría y explica lo que está pasando en Willis, pero la sheriff solo cuelga el teléfono. Pensar correcto es lo que hago. Por fin, suena la alarma y es momento de salir a trabajar. Sale y decide limpiar un poco el lugar. De pasada, salva a Liv de un animatrónico y lo manda al otro mundo. Mientras esta pareja se divierte un poco, es atacada por uno de los animatrónicos. La pareja no vivirá para poder contar la historia, pero el conserje una vez más lucha contra estos animatrónicos y lo destruye sin piedad y fácilmente. En otra habitación, Chris está encerrado con uno de los animatrónicos, pero esta se comunica con él. Lo convence de que ella quiere terminar con el ritual y dejar de ser un robot y le pide su ayuda. La policía decidió ir al lugar a atender la llamada. En el camino, la sheriff le cuenta toda la historia al nuevo. Desde que pensaron demoler el lugar, asesinatos en el pueblo comenzaron a suscitarse. Así que las personas del pueblo decidieron hablar con Willis. Hicieron un trato. Ellos les darían alimento y a cambio ellos no saldrían a matar a más gente del pueblo. Y así, persona tras persona, fueron llevadas al mismo lugar para alimentar a Willis y a todo su equipo. Pero un día una niña se salvó de todo esto. Y esa es Lib. Ella encuentra a Chris, pero ya es tarde. Suena la alarma. El conserje se dispone a ir a su descanso. Le deja la navaja a Lib y va a jugar pinball. Ahora yo qué hago con esta mierda. Lib lucha con todo lo que tiene, pero aún así está a punto de ser acabada. Por fin el descanso terminó. El conserje llega para limpiar el suelo con la robot. La tiene del cuello. Cuando está a punto de sacarla, llega la policía. Terminan poniéndolo de rodillas. La sheriff se disculpa con Willis por lo sucedido y esposan al conserje para que por fin muera y todo termine. Pero lo que no se dan cuenta es que él no está encerrado con ellos, sino ellos están encerrados con él. La sheriff se quedará a vigilar afuera, mientras el nuevo llevará a Lib a una celda. La bailarina y la lagarto se preparan para un trío de golpes. Pone la música y que inicie. En la patrulla, Lib trata de convencer al policía de que están convirtiéndose en asesinos al dejar que un hombre inocente muera. Entonces, luego de persuadirlo, deciden volver, pero hay algo sobre el auto. Son atacados por la gran tortuga. Lib, con arma en mano, le pide las llaves, pero este ya quitó las balas de la escopeta. Como Lib no tiene las balas, decide vencer a la gran tortuga utilizando el arma como un bate. Y bueno, acaba con la tortuga. Volvemos a la sala principal. El conserje no necesita sus manos para acabar con una de ellas y para finalizar, rompe las esposas y termina con la lagarta. El conserje decide que es tiempo de seguir trabajando. Alista más bolsas de basuras y se pone a limpiar el lugar. Mira fijamente a lo que sería su último contrincante. Luego de jugar pinball con todas sus energías, una nueva alarma. Es hora de sacar la basura. Afuera, le manda un saludo a la sheriff, para luego ser apuntado con un arma una vez más. La sheriff está cansada de todo esto, así que con arma en mano decide llamar a Willis. Le entrega su presa en bandeja, pero Willis tiene otros planes. Termina acabando con la sheriff. Presiona el botón de cumpleaños especiales y la pelea empieza. Willis logra atacar a gran velocidad una y otra vez y termina lanzando al conserje hacia las pelotas de colores. Ya no lo encuentra y se marcha, pero de pronto una mano. El conserje quiere un segundo round. Antes de irse, decide ir por sus bebidas y alista la vara golpeadora de animatrónicos. Una vez más están frente a frente para la gran batalla final. Con golpes muy certeros, esta vez el conserje no tiene nada que lo detenga y ataca a Willis con todo. Fácilmente lo deja en el suelo y para terminar le quita la cabeza al gran muñeco. Por fin, es de día. El mecánico llega con lo que sería el nuevo auto de Tex, pero en la basura algo sigue con vida. Tex mira por la ventana. Se sorprende que el lugar está reluciente, mientras la bailarina los acecha. Tex no tiene otra opción más que entregarle las llaves al ver que completó el trabajo. El conserje sale con pequeños rasguños y Liv lo espera afuera. Ella termina subiéndose al auto y se marchan juntos. Tex se quita el sombrero y están felices de que por fin todo acabó y podrán hacer la reapertura, pero la bailarina tiene otros planes. En el camino, el conserje encuentra el último animatrónico. Y bueno, gracias por visitar Willis Wonderland. Muchas gracias por ver el video. Coméntame qué te pareció la película. Nos vemos. Bye.